Saltamos a Yanina González, ella se refirió a los concursos de belleza e hizo un llamado, Diana. Así mismo, Arturo, bueno, ella hizo un fuerte posteo en sus redes sociales sobre esta realidad que supuestamente están pasando las mises, nuestras representantes actuales, porque bueno, varias páginas de belleza han publicado los benéficos que están haciendo estas chicas para las sesiones de fotos, para conseguir los vestidos, para tener apoyo que supuestamente las organizaciones no le están dando a las chicas. Obviamente anteriormente las marcas o realmente apoyaban un montón a las reinas de belleza, hoy día parece ser que se están viendo ellas mismas la forma de conseguir. En el posteo, bueno, fue muy dura e hizo realmente muchas acotaciones bastante importantes, ya que ella, bueno, fue una top número 5 y conoce muy bien el ámbito del reinado de bellezas. Y bueno, vamos a leer el posteo, que es bastante extenso. Dice, qué lástima, yo esperaba mucho más después de todo lo acontecido el año pasado, refiriéndose a Nadia Ferreira. Esperaba una mejoría y era el momento de reivindicar los errores. Estas franquicias están en manos de una ex reina de belleza, a quien le costó llegar con todo lo necesario a su certamen internacional. ¿Por qué hacerles pagar derecho de piso a sus reinas teniendo condiciones de quedarle lo mejor que puede? Honestamente, no se ve ningún esfuerzo de su parte. ¿Qué opinan ustedes? Definitivamente semejante responsabilidad en manos erradas seguirá llevándonos al retroceso total. En estos certámenes no solo cuenta la belleza, es la preparación, compromiso, tanto la organización como de la candidata. Aquí claramente se nota que hay energía de parte de las chicas, pero no de la directora nacional y su equipo. Algunas las veo muy desmotivadas. Para una Miss, con compromiso, ir a pasearse no es su objetivo, es ir por la corona. ¿Pero con qué energía irán a representarnos si el apoyo necesario, tanto económico como emocional, solo están demostrando cero empatía para con sus reinas, que son las que llevan a nuestro país como estandarte? Mientras otras reinas se pasean haciendo tour de prensa, hablando de sus proyectos sociales, preparándose ante el mundo, las nuestras siguen remándolas solas, intentando conseguir lo básico. ¡Qué vergüenza! Dice Janina. ¡Qué largo y extenso! Realmente tiene mucha razón. Claro, lo que pasa es que Janina habla con propiedad de un ambiente y de un rubro que conoce sumamente bien. Ella fue cuarta o tercera princesa. Sí, estuvo ella y estuvo a mí. Y hubo otra Miss también. Lourdes Areva, Lourdes Canterra. Lo lógico es que, digamos, cuando alguien llega a Miss y tiene que viajar y tiene que hacer todos los gastos, absolutamente todo debería correr en la organización. Totalmente, totalmente. El 100%. Acá pasa lo contrario. Cuando querés ser Miss, tenés que invertir en una... Claro, por eso. Eso no debería. Pero eso debería de ser cuando te dan la corona. No, claro. No, no, no. Antes. Cuando vas a representar. La preparación. Cuando voy a ser representante. Ya, pero cuando, por ejemplo... Lo que Nati dice es cuando sos electa acá. Ah, claro. Para viajar. Ahí sí te cubren los gastos, pero cuando vos querés participar... No sé, no sé. Yo recuerdo que, por ejemplo, esta chica, Betania Borba, que está ahora en la serie de Marilina, ella llegó a hacer actividades benéficas para poder ir al certamen que ganó. No, yo conozco varias. Que fue el Miss Mundo. No es durante la preparación. Cuando le seleccionan, Betania fue seleccionada. Ella era Miss Mundo Paraguay. No, y justamente el posteo de Janina nace porque las páginas de Mises... No, porque ella preguntó nomás cuándo para lo que hacen las actividades benéficas. Mises de Paraguay es un posteo también que está acá. No sé si querés que lea Piraña. Las chicas o la organización mienten porque para nadie es un secreto que las reinas del 2022 han comentado siempre que ellas solas siempre tuvieron que buscar sus propios medios para poder realizar sesiones fotográficas y cualquier tipo de actividad que conlleva una reina de belleza. Yo no me guío por lo que publican otras páginas de índoles, de certámenes, que son más bien gente que solo se sientan cuando el sol y el viento les favorece. Por otro lado, Janina González dejó este sutil comentario. Dice una página de belleza. Es una realidad que ellas consiguen... Lo que pasa es que nosotros o el común imagina que funciona esto de la siguiente manera. Uno para presentarse o para postularse acá a nivel interno, si hace el trabajo necesario, se va preparando, bueno, va al concurso, queda seleccionada, ponele que son mis universos Paraguay. A partir de ahí, uno supone que ya tiene que tener el apoyo de una organización y que te vayan realmente apuntalando económicamente todo lo que vos necesitas como para representar al país. Porque ahí ya no es una cuestión solo tuya, vos sos la cara del país. Entonces la organización es la que debería inyectarte, pero eso no ocurre. Claro, debería ser así, porque si no, deberían dejar la franquicia. Si ellos van a hacer solamente para hacer un evento con silla de plástico, entonces ¿de qué sirve? A parte para eso... ¿Vos le representas a la organización también? A parte, yo tengo entendido que la organización también se organiza, se prepara para eso antes ya con la selección, porque también creo que las chicas para poder participar y para poder llevar la corona pagan una inscripción para poder participar. Claro, carísima. Tienen marcas, tienen todo, o sea, donde ellos van juntando la plata para a la ganadora también ayudar. Claro, ¿a dónde va esa plata? Y la pregunta, ¿a dónde va esa plata? Y ahí te das cuenta que en realidad, porque cada tanto se venden esos derechos, al menos la de mi universo, pero ahora no sé las demás cómo serían, pero el que tiene plata compra, o sea, ni siquiera se dedica al rubro, ni siquiera, qué sé yo, una empresa que está hace tiempo, que prepara, que conozca. O sea, el que tiene al mejor postor compra la franquicia, hace lo que quiere, recauda seguramente o no sé qué hace, y después hacen lo que quieren. Pero es sumamente injusto que vos te prepares con dinero de tu bolsillo para representar a su organización. Sí, sí, por supuesto. Y no, claro, ¿cuál es el sentido? Claro, por eso, ¿a dónde va el dinero? Se supone que la que gana tiene que estar, tiene que estar sus gastos, los tiene que tener cubiertos. Y aparte que también hablan de que hay mal asesoramiento por parte de estas instituciones o no sé cómo llamarlos. Y de eso sí que Janina va a saber muy bien. Justamente las chicas tienen que buscar afuera el asesoramiento de misólogos o de gente que les apoye, por ejemplo, con los vestidos, porque generalmente la organización te puede poner un vestido, pero ese vestido de repente no te favorece. Entonces ellas tienen que pagar de su dinero de vuelta como para tener algo mejor. Entonces realmente hay mucha falta de apoyo para las chicas. Bueno, entonces un llamado a atención para las organizaciones tanto de Miss Paraguay y otras también seguramente porque no está funcionando la cosa y eso lo sabemos justamente por personas involucradas dentro de los certámenes y estoy hablando de las propias misas. Bueno, vamos.